¿Qué tal chavalones? En esta ocasión voy a presentar la canción Cómo tocar la canción de Para Qué Quieres Volver Y ya lo saben del grupo Los Caminantes Para todos los viejones, todos los amantes De esas bonitas canciones románticas Para Qué Quieres Volver La canción está en Do Y trae primera, segunda y tercera Ya ustedes sabrán cuáles son las notas Empezamos en... Esta canción se empieza a entrar en tercera, en Fa Y vámonos pa' que la chequen bien Está muy padre la rola, vámonos con el video Para qué quieres volver Si lo nuestro terminó Hace tiempo que duré Hace tiempo que duré Y jamás volver contigo Para Qué Quieres Volver Cuando todo es destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarme otra vez Y al mirarme otra vez Yo querré volver contigo Para qué quieres volver Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido Vamos en primera Tercera Tercera Segunda, tercera, primera Segunda No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y lo echaste al olvido Y la echaste al olvido